Que la gracia del Señor nos acompañe en este sendero cuaresmal que hemos iniciado. Soy el padre Carlos Barradas Zabugo de Los Paulinos y me han invitado a compartir con ustedes en este sendero cuaresmal. La palabra de Dios sigue siendo una luz en nuestro caminar. En este día, Daniel capítulo 9 nos confronta con esta vivencia que tenemos, la misma del pueblo hebreo, de haber ofendido a Dios, de haberle dado la espalda. Y Daniel hace esta hermosa oración que la podemos hacer nuestra. El Salmo 78 nos motiva también para hacerlo nuestro, para pedirle al Señor que no nos trate como merecen nuestros pecados, para que así la página del Evangelio, hoy Lucas capítulo 6, tenga frutos abundantes en cada uno de nosotros. ¿De qué manera? Nos acercamos al Señor con humildad, con arrepentimiento, para pedirle el perdón de nuestros pecados. Pero no somos capaces de perdonar al prójimo, sea en la vida conyugal, en la vida familiar, en la vida comunitaria, en la vida consagrada. ¿Cuántos consagrados, cuántos cristianos vivimos caminando con esta carga a cuestas, del resentimiento, de la tristeza, etcétera? Dejemos, pues, que la palabra de Dios tenga frutos abundantes en nosotros, para que cuando hagamos nuestra, la oración del Padre nuestro, de verdad, lo compaginemos. Pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, pero a la vez, perdonar a aquellos que nos ofenden. Que la bendición del Señor nos acompañe en este sendero cuaresmal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.